Continuamos con el video, ya que tenemos nuestra bobina instalada sin producto todavía vamos a encender de este lado la máquina la computadora va a empezar obviamente a inicializar todos sus valores de configuración y tenemos aquí de este lado dos indicadores uno que dice horizontal y este que no tiene ningún indicador que es vertical es decir, con este control vamos a indicar cuál es la temperatura horizontal es decir, la temperatura que vamos a tener en este lado y con este indicador vamos a indicarle qué temperatura vamos a tener aquí de manera vertical entonces, estos son los dos paneles de configuración para lo de la temperatura dependiendo el espesor y el tipo de material que van a empacar es decir, el tipo de material con el cual está hecha la bobina es el material que debe ser utilizado o la temperatura, mejor dicho es decir, si tienen un material que tenga algo metalizado es decir, si quisieran hacer como los sobrecitos de shampoo las temperaturas tienen que ser más altas si ustedes van a llenar o van a envasar en una película de polipropileno transparente como la que está aquí es decir, como de papel celofán entonces las temperaturas pueden que tengan un parámetro de configuración más bajo entonces ya que llegamos a este punto ya tenemos instalada la máquina tenemos la bobina vamos a esperar a que llegue y se estabilice la temperatura y bueno, finalmente vamos a entrar al panel de configuración por favor revise el siguiente video